hola chicas y chicos sean bienvenidos a su canal es de uñas y más mi nombre es alejandra y te recuerdo que a mí me encanta hacer este tipo de contenido para ti para que tú siempre estés al tanto de los nuevos productos que sacan las marcas tendencias diseños y bueno todo lo que yo pueda aportarte así que si te gusta mi canal suscríbete activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que están próximos a subirse y recuerda que es bien importante que veas el vídeo completito que le des like y bueno en esta ocasión te voy a enseñar la colección más reciente de la marca fantasina es y es esta que tengo aquí se llama celestial como ustedes pueden ver el empaque es muy bonito está mucho en tendencia esto de ojo turco y chicas y chicos quiero comentarles que fantasina siempre está como que mucho al pendiente de las modas de las tendencias y hace que sus productos tengan un poco de eso así que recuerden que cuando son productos así como que muy novedosos en tendencia esos productos no están constantemente o vamos a decir en su colección base sino que estos van a estar como cierto tiempo a la venta y después se descontinúan al igual que sus gamas y otros productos no están en su colección predeterminada estos son pues temporales y se me hace una muy buena opción para no tener como que siempre tantos productos sino que son como que edición limitada pero bueno aquí como pueden ver la cajita está muy bonita muy llamativa se llama celestial tiene seis acrílicos y vamos a abrirlos así se ve por la parte de adentro son seis acrílicos el pomito es algo totalmente diferente a lo que ha trabajado la marca estos pomitos son transparentes se me hacen muy bonitos anteriormente creo que ya hemos visto que pues las tapitas son rosaditas a veces cambian los colores yo creo que después también si tienen en stock o no y esta colección también trae pues obviamente vimos que son de ojo ojito turco y bueno vamos a estar checando los los vamos les voy a estar enseñando cómo debemos de aplicarlos y bueno en esta ocasión pues son el empaque como les menciono es transparente así que pues podemos identificarlos mucho más rápido no hay una numeración y miren este qué bonito brilla vamos a ver más a detalle cuando los estemos aplicando cuál es la decoración que lo conforman pero bueno aquí mientras se los estoy mostrando desde el tarrito y este trae como colita de sirena morada así a simple vista quiero creer que no traen pigmento o color simplemente es la decoración y acrílico cristal este es en un color plata este pues es el fimo trae de varios colores y algo que me está gustando que los pomitos ahora si vienen llenos porque si ustedes ya tienen tiempo siguiéndome y han visto mis vídeos anteriores hay veces en las que fantasy de verdad que no llena muy muy bien sus sus pomitos y miren este es un rosadito y ahí se le llega a ver unas estrellitas y por aquí tenemos el último que es un dorado pero bueno chicas algo que quiero comentarles es que estos acrílicos acrílicos no traen el sellito de seguridad entonces miren todo lo que pasó me manché toda la mano este pues se viene cayendo el acrílico y recuerden que esto es pues algo que no me gusta deberían de trabajar posiblemente en ello pero bueno así la marca ha estado trabajando bueno vamos a empezar con el primer acrílico ya los mezclé súper bien y miren aquí tomé una perlita y está muy muy bonito este acrílico creo que esto es totalmente algo diferente a lo que ha venido trabajando fantasy es muy raro que traiga como que acetatos sus acrílicos por lo general siempre son como que colores sólidos o con glitter pero traen un poquito de pues de color de pigmento y creo que estrellitas nunca había visto en una de sus colecciones a pesar de que las estrellitas estas pues si están de un tamaño grandecito pero están muy bonitas no se despintan traen estrellitas iridescentes como la de por acá o la de por acá estrellitas metálicas azules más chiquititas rombo trae mucha decoración muy muy brillante miren qué bonito este es el primer acrílico vamos por el segundo que es un morado y obviamente a mí el morado me encanta todos son cristalinos pero si traen decoración no mucha para que obviamente está se pueda distinguir entre cada una por ejemplo esta trae colita de sirena mediana trae unas estrellitas iridescentes las estrellitas más grandes que son como éstas tienen un color diferente como lila y trae mucho glitter extra finito lo cual pues ese es el que le da como que los destellos de luz miren qué bonita se ve la verdad yo había visto la colección obviamente en imágenes pero ya una vez teniéndola pues así de frente probando los acrílicos se ve mucho más bonita en persona la verdad me gusta demasiado y la idea de este de esta colección o de estos acrílicos es poner poco producto y expandirlo por toda la uña o llevarlo a toda la uña para que se pueda apreciar muy bien y bueno aquí voy a aplicar ahora el color plata esta trae estrellitas pero las estrellitas son diferentes estas estrellitas tienen un nombre diferente estas ahí no recuerdo ahorita el nombre chicas pero tiene un nombre muy específico y la verdad están muy bonitas qué bonito se ve trato de no saturar mucho mucho la uña simplemente con lo que tome el pincel para que pueda apreciarse como les digo toda la decoración el nombre de esta colección me gustó como les digo está mucho mucho en tendencia lo que es el ojito turco en pulseras en diseños de uñas en playeras así que esto es una muy buena opción para nuestra mesita de trabajo y bueno esta podemos utilizarlos ya sea así con puro acrílico o que combinemos el acrílico los fimos o solamente tomemos los fimos pero la verdad está muy muy bonita brilla mucho toda la decoración no se despinta es muy fácil de trabajar yo ahorita estoy utilizando el monómero de guapísima el de aroma love la verdad me encanta y estoy trabajando con el pincel de de exotic el de sirenita pero recuerden que este ya está descontinuado creo que ya solo hay solo de tercera dimensión pero miren que bonita se ve esta decoración ya por último voy a aplicar el rosadito que por ahí veo que aparece a varias chicas les gusta el la tonalidad rosita entonces bueno aquí hay como que para todos los gustos miren que bonito las estrellitas de verdad que las estrellitas como quedan en plus se ve totalmente diferente el acrílico como les digo siento que esta colección no va a estar este mucho tiempo a la venta sino que un por un tiempo definido así que si a ustedes les llega a interesar ya saben vayan a pedirla recuerden que tengo a la venta fantasineas así que vayan a pedirla porque de verdad que luego pasa un mes de que ven el vídeo y me la quieren pedir y pues ya para ese tiempo ya ya se acabó pero bueno recuerden que aquí en cajita de descripción les dejo el enlace a todas mis redes sociales para que también vayan a seguirme por allá miren que bonito se ve toda esta decoración trato de acomodarla muy bien para que se logre apreciar miren que hermoso y en esta ocasión que el acrílico todavía se encuentra un poquito fresco podemos agregar el ojito turco miren los firmas no están muy gruesos así que podemos encapsular es bien importante encapsular esta decoración ya sea con gel de construcción o con su acrílico cristal pero que lo pongan de esta manera miren que hermosa decoración de verdad que si resalta mucho el ojito turco con las estrellitas de verdad me encantó y este es el resultado final miren que hermoso se ven todos yo solo aquí le puse al último acrílico los ojitos turcos pero ustedes pueden ponérselo en los demás recuerden aplicarlos cuando el acrílico esté muy muy húmedo o todavía no haya secado para que estos se mantengan ahí y después encapsulemos pero de verdad que esta colección me encantó ya sabes darle like a este video si también te gustó muchas gracias por verme gracias por oírme y nos vemos en un siguiente videito bye chau